José Lorenzo se manifiesta así Así mismo Así mismo Víctor Víctor Prefiero que me quieran ahora vivo Después de muerto, ¿para qué? Prefiero que me quieran ahora vivo Después de muerto, ¿para qué? Ayer en el 1963 63 que corría Un 6 de junio Nacía un amigo De talento Según mi conocimiento Ese notable varón Nació en la tasa región De natural repertorio Hablo de Enrique Tenorio El famoso punto com ¡Vamos, Víctor Rolet! Así mismo Venezuelanos, ¿se acuerda? ¡Oh! Saludos a Lía Pérez Que fue la reina de la etnia negra Bendiciones Oiga, guitarras del alma mía Talón, consuelo A mi vida ¿Con qué me duela perderte? Te aconsejo que te vayas Y Dios ha elegido tu suerte Y yo no quiero dañarla A los cuatro años de edad Emigró a Santa María Porque este amigo venía Buscando prosperidad En esa comunidad Se llenó de inspiración Luchó con mucho tesón Por eso hoy es muy notario Hablo de Enrique Tenorio El famoso punto com ¡Vamos, Víctor Rolet! ¡Donde suenen, ¿se acuerda? Saludos a mí A Pablo Dionisio Lorenzo El confeccionador De mi sombrero pintado Están en sintonía A mi mamá A mi hermana A mi abuela Dios me lo mandiga ¡Sí, mijo! ¡Vamos! Yo sé que tus padres no te quieren conmigo Porque soy un hombre pobre del interior Me la paso, me tienen de la vaca Deliriendo con la vaca No merezco tu amor Yo sé que tus padres no te quieren ver casado Sino, sino con un doctor Si acaso es eso, dile que yo me esfuerzo Que trabajo muy duro Pa' mis cosas tener Mi piquita es lo único que tengo Y si quieren a su nombre Yo la puedo poner ¡Vamos! 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 Ella está librada Bendice a tus encantos Bendice a tu pueblo Y a la fiesta de Tenorio Ay, Santa librada Bendice a tus encantos Bendice a tu pueblo Y a la fiesta de Tenorio Hoy día es lo más siente Y organizador de eventos Folclórico cien por ciento Un caballero brillante Bendice a tu pueblo Hoy día es lo más siente Y organizador de eventos Folclórico cien por ciento Un caballero brillante Ay, la morena buena Mañana me voy con ella Ay, 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 morena Y si algún día te vas Lo que quede de mí También se acabará Si es que tú no regresas Yo no quisiera estar Para no verte partir Parado en la puerta Y algún día te vas Y algún día te vas Espera que yo no esté No te lleves todo Déjame unas maletas Que yo también, mire No me pienso quedar a morir De tristeza Vamos compañeros Muchachos Yo me acuerdo Cuando yo empezaba Enrique, carajo Enrique tiene talento Enrique tiene talento Es un hombre conocido Es un hombre conocido Un hombre muy complacido De mucho conocimiento Te digo en este momento Oh, majestoso cariño De la verdad yo me asiño Oh, muchacho tan famoso Debes sentirte orgulloso Que te esté cantando Un niño Que Dios te deje cumplir Enrique Que Dios te deje cumplir Pero muchos años más Lleno de salud y paz Y un hermoso porvenir También le quiero pedir Al gran Espíritu Santo Que te libre de quebranto Que en ti mantenga vigilia Al lado de tu familia Que sé que te quieren tanto Que sé que te quieren tanto Al lado de tu familia Que en ti mantenga vigilia Y te libre de quebranto Al gran Espíritu Santo También le quiero pedir Un hermoso porvenir Lleno de salud y paz Pero muchos años más, Enrique Que Dios te deje cumplir Amos y caballeros Un espectáculo por acá Por parte Esto es Artista futuro De la décima panameña La voz potente de Coclec Tiene palabras importantes también a esta hora Bueno, le doy al público presente Que me apoyó en esta hora Ahorita Que Dios me lo bendiga Como le dijo el cantante A Enrique Que Dios lo deje cumplir Y que también lo libre de quebranto Y le pido Y le pido al Espíritu Santo Proteja a toda su familia Amén Vamos y caballeros Venga el aplauso Ahí está En fiesta de Enrique Tenorio Que suene la guitarra Pero de inmediato viene La tómbola En la botella de Whiskey al Par Venga la tómbola Arriba la tómbola La tómbola